Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K. en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020. Vamos con las tiraditas a la caja de leyendas europea national teams. Que como siempre tenemos tres tiradas y nosotros haremos otras tres tiradas también en la otra cuenta para ver si nos sale alguno allí. Aunque principalmente la buscamos en la principal, ya sea por el bonus de veterano o comodidad. Pero si sale allí, pues bueno, podemos probarlo en cooperativo. Vale, tenemos 12 leyendas contando entre Iconic y Normales. Que bueno, Iconic solo tenemos, Maradona, este que regalaron a todo el mundo. Luego tenemos 12 leyendas y tenemos una versión de Ronaldinho, versión de préstamo y otra de préstamo de Iniesta. Esa es la duda que tenemos, si cuentan o no cuentan. Seguramente no cuenten, ¿vale? Porque si no tendríamos 14 y el máximo nivel es tener 13 para que te den 5 leyendas, creo que era. Sí, 5 Iconos para P2021. Vale, pues... Así que por lo menos que salga una, ya sea repetida o no, ¿no? Para asegurarnos ese bonus, en total, por una que nos falta. Vale, antes que nada, anoche, como forma excepcional, no sabemos subir a esa hora vídeo, pero subimos uno de noche. Así que si no lo habéis visto, id a verlo de Fall Guys, es un juegazo. Salen vídeos muy, muy épicos. Así que id a verlo porque os va a gustar. Y vamos a estar subiendo bastante a menudo ese juego. Así que seguidnos tanto en Instagram como en Twitter para saber cuando subimos un nuevo vídeo. Y cuando lleguemos a los mil seguidores en Instagram, seguramente hagamos un sorteo. Bueno, a ver, pues eso, el lunes puede que se venga, puede, una caja de GP con leyendas. Más que nada porque están anunciados que van a regalar otras 3 tiradas y va a ser el lunes. Entonces el lunes la única caja que va a haber es la que pongan. Y los lunes ponen la caja de GP, así que por eso decimos que pueden ser leyendas. A lo mejor solo vienen 2 en la caja, no como estas, pero bueno. A ver, tenemos doradas Inzaghi. Esta es la versión dorada que también tiene las en la manga, etc. Que aún así no tiene malos stats para ser nivel 1. Que esta versión de Inzaghi llega a 91 de media al máximo nivel. Luego de Ian Stankovic, que ya lo hemos visto otras veces. Petit, Deco. Sube 27 niveles y se queda a 91 de media al máximo nivel. Luego Yorcae, Campbell muy top. Zedge, que llega a 91 de media al máximo nivel. Luego tendríamos a Toldo, Skull, Xavi y ya los hemos tenido otras veces. Lampard, que bueno, también lo hemos tenido. Pero esta es la versión normal. Llega a 94 de media. Y luego pues ya está, ¿no? Los otros ya mucho más habituales, excepto Bergkamp. Pues que bueno, es de las nuevas de este año, 22 niveles. Y llega hasta los 95 de media al máximo nivel. Vale, aquí por pedir, pues obviamente Lampard, Campbell y Bergkamp. Luego si nos tienen que dar a Dorada, pues no me gustaría Inzaghi. Stankovic creo que ya nos salió. Sí, Stankovic. Bueno, en la otra cuenta nos salió, creo. Bueno. O el año pasado, ¿eh? No sé. Vamos con esta primera tirada. Vamos a ver si vemos animación. Vamos, animación. Vamos, por favor. Por lo menos una. Para asegurarnos el bono. Nah. Pues empezamos mal. Es que las dos últimas semanas hemos empezado con doble leyenda. O sea, era demasiado épicos y seguíamos, ¿no? Platita. Se vino a la realidad, ¿eh? Wover, buena promesa. Buen central, pero bueno. Aquí ya estamos buscando la leyenda para el bonus. Bueno, en caso de que no salga, pues siempre podemos mirar, ¿no? Hasta el lunes si lo ponen. Van a dar otras tres tiradas un par de veces, o sea, dos o tres veces más. Y a ver si ponen caja en el lunes. Sí, si lo ponen con GP, pues una nueva oportunidad para tener esa que nos falta. ¡Vamos! Pero no nos hace falta porque la tenemos aquí. ¡Vamos! Venga, uno de los que pedimos. Vamos. Venga, Lampard. Lampard. No, no. Cruyff. Uy, que tiene en la mano. Berkka. No sé, ¿eh? No había visto nunca eso, ¿sí? De las nuevas. Ah, no, yo ca... Pues esto no salió. No salió, pero en tu cuenta, en la secundaria. Pues no me había fijado yo del tatuaje ese, ¿eh? Sí, lo de la mano me ha dejado perdido. Bueno, al menos nos sirve para el bonus. Para el bonus, a ver, que se probará igualmente, pero que... Ya lo teníamos en la otra cuenta. Sí. Y que cuanto estás, pues... A ver, viene completo, pero no es que llame la atención. A lo mejor después, rinde de 10, ¿no? Pero bueno... Por lo menos está en B, ya que no va a haber más gente con letra. Sí. Vale, pues vamos con la última de esta cuenta. A ver si ahora la primera no, y después salen dos seguidas. Venga, vamos. Otra leyenda. Aunque ahora ya... Que sea así es, que no. No, no es. En plan, pues alguno para probar. Porque el bonus ya hemos cumplido. Justito. Del Valencia, Zurdo... Rodrigo. Rodrigo. Este... Nos quedamos con la cara de sacar su versión dorada. Uy, dorada destacada. Que no sé si llegó a venir este año o fue a finales del anterior. Bueno. Muy buen delantero, o la dorada. Y pues bueno, vamos a las tiradas de la otra cuenta. Vale, vamos ya con las tres tiraditas de esta cuenta. Ver perfil. Y vamos. Así, al tirón. Pim, pum, pum. Y se viene. No. No porque me tocaba tirar a mí. Es verdad. Te he hecho el lío. Italia. Un juego doradita. Chiesa. Ahí está. Joder, promesa. Nos están tocando los promesos también aquí, eh. Sí. Yeah. Vale. Muy buen jugador. Pero vamos por más leyendas. Vale, vamos con la siguiente. Aunque... Bueno, la siguiente la tengo que abrir yo también, eh. Sí, sí, sí. Tengo la una. Como que para sacar... Sí, para sacar lo que he sacado. La verdad que... Casi que no. Bueno, eh. Otra dorada. El sal que... Está. Sí, está. ¿Quién está? ¿Quién está? Está. ¿Cómo estamos con las promesas, el niño? Estamos ya... No salen ahora porque después en el premio de 2021 no nos va a salir. No sé yo, eh. Pues la sacaremos igual. Madre mía. Qué numerazos para ser nivel... Y dorada, o sea, en plan... Jugador normal, por así decirlo. Vale, pero ahora queremos unos 84 de media mínimo. Y con la animación dorada. Vamos. ¿Hay leyenda que no sea 84? Sí, ¿no? O de Jan creo que es 83 o así. No, 84, ¿no? Ah, vale, vale. Está Fabiansky ahí metido dibujo. Pues ahí viene Fabiansky. No, yo quiero Lampard. Vamos ahí con la última tiradita. Y nos comemos... Nada. Leyenda... Bueno, sí, nada, ¿no? Una mierda. Hay que decir que hemos tenido bastante suerte en las últimas semanas, ¿eh? Sí. Incluso en esta, que ha sido solo una. Pero ha sido en la otra cuenta. Sí, no, la verdad es que pedíamos una para, por lo menos, el bono. Pues, mira. Y joven promes, otra vez. Sí, y ahora el Chuk. 1,91. Uy, este, el número azul, ¿no? No lo tenía yo muy mirado a este. 38 niveles... Cuidado, ¿eh? A ver, habilidades... Bueno. A ver, es el típico tronquete, pero va bien... Tanto de cabeza como de fidelización... Bueno. No está mal. Vale, pues nada. Dejadnos en los comentarios que os ha tocado a vosotros en estas tiraditas gratuitas. Y volvemos a recordar el vídeo que subimos ayer por la noche, que no habréis visto seguramente. Y que puede que hoy se venga nuevo vídeo o no. Suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo o directo. Seguidnos a tu Twitch, como Instagram, como Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.